Bien, nos encontramos en esta mañana con Nancy Selkovich, que bueno, obviamente se hizo un ratito de su tiempo para contarnos sobre la guía imprescindible. Algo habíamos adelantado, pero bueno, ella nos va a explicar un poquito por qué ya está en la calle, ¿verdad? Sí, buenos días, buenos días audiencia. Elizabeth, buenos días. Sí, la guía ya hace más o menos 10 días que está en la calle. Bueno, vos un poquito la mostraste, pero bueno, quería también un poquito charlar sobre cómo está la guía, sobre dónde está, dónde se reparte, que el anunciante también sepa que ya casi estoy terminando con el anunciante, que es lo primero que hago, por eso también no tuve la posibilidad de venir y acercarme para hacer la nota. Así que bueno, te cuento, la guía este año está mucho más completa, creo que es de los 23 años que tiene en la calle, es la guía que yo noté con mayor cantidad de anunciantes. Bueno, verás que le puse un color a la parte telefónica para que la gente le identifique, que la pueda diferenciar, el papel siempre con muy buena calidad, impresión, y bueno, con la parte color, como siempre, con los fotocromos y la bicromía, y bueno, y el índice para que la gente pueda ubicar todo lo que es de utilidad. Bueno, Nancy, contanos un poquito, si la gente quiere la guía, cómo se tiene que comunicar con vos, por medio de qué, o dónde la puede encontrar. Sí, yo viste, hace ya, como te decía, hace unos días que la estoy repartiendo, se está repartiendo casa por casa, he dejado en librerías, yo lo que más di hincapié es a los anunciantes, que son los que primero, o sea, yo les debo, ven la publicidad, les muestro, las guías se pueden adquirir, al margen de que nosotros las repartimos, están en kioscos, librerías, te diría que todas las de Salto, por ejemplo, Novillo, librería Estrada, Trazos, el kiosco 27 que está ahí haciendo cruce con la anónima, bueno, hay mucha cantidad, el locutorio Avenida, cada zona tiene su locutorio o su librería para que la pueda adquirir. Está a un valor de 350 pesos, es nada, es la fotocopia de la TAP, o sea, es un valor muy risorio por todo lo que es un libro, digamos, hay notas de interés, está el calendario, bueno, todo eso, digamos, es para que la gente sepa cómo adquirirlo. Igualmente, nosotros repartimos casa por casa también. Bueno, mostrar un poquito si querés, para que pueda abrir también y pueda notar lo linda que está la guía. La guía siempre consta con el plano de la ciudad, tiene todo lo que es tapa, contratapa, un tríptico, que tiene todo lo que es color, el plano que después lo podés cerrar ahí, ¿no es cierto? Queda acomodado. Tiene una parte que es fotocromo, que son las primeras páginas, que toda esta gente que ustedes ven acá adelante, o en la parte de Micromía, que es en la gama de estos dos colores, se repite en la parte del rubro y en la parte telefónica. Cuando ustedes utilizan después la parte del índice, hay un cupón, por supuesto, que es siempre la atención que yo hago entre anunciantes y casas de familia, este año va a ser la atención de una tostadora eléctrica, en la entrada del canal ya está la cuponera para que la gente recorte este pedacito y lo traiga acá. Tenemos el índice donde ubicamos todo lo que es de utilidad. Acá igualmente en la tapa explica bien, con letras claras, bueno, donde es la parte telefónica, donde es la parte comercial, y no nos olvidemos que también está en web. Yo también apenas subo toda la información a la imprenta y la encuadernación que es en Buenos Aires, Pietra, que es el diseñador web, sube todo esto también a online, o sea que la gente también desde el celular la puede ver. Lo que pasa que, bueno, todo también como es la tecnología, a veces por ahí hasta que vos subís y ubicás el papel, es un libro que queda en la casa todo el año hasta abril que sale del otro año. Así que, bueno, eso es un poco explicarte. Bueno, Nancy, la verdad que muy linda, y además siempre apostás a los colores y a que llame la atención. Está la verdad que muy, muy linda la guía. Así que, bueno, muchísimas gracias. Y, bueno, ya están todos invitados y avisados para que puedan obtenerla. Sí, sí, por supuesto. Solamente, como yo siempre digo, tener paciencia a los anunciantes, pero bueno, ya casi todo está repartido. Ahora iremos todo lo que es casa de familia, es Arroyo Dulce, Inés Indarigán, todo lo que es el partido. Y déjame agradecer a toda la gente que me acompaña en esto, porque, bueno, es Ezequiel Núñez, que es mi diseñador de medio gráfico, que estamos trabajando todo el año. En julio yo cuando hago todo el cierre de campaña y hago el sorteo acá, vuelvo a arrancar a ver a todos. Salto tiene un crecimiento, como siempre digo, muy importante. Entonces, bueno, estamos atrás de todo eso, de ver toda la gente nueva. También trabaja conmigo José Mendoza, que me ayuda con la cobranza. Pietra, que es la parte del diseño web. Bueno, en este caso tengo fotografía, me han ayudado mis hijas, o sea, toda la familia que acompaña en esto. Así que, bueno, nada, agradecerles a ustedes también, porque me dan la posibilidad de que yo pueda mostrar el producto y que, bueno, todo Salto y todo el partido va a tener su guía. Muy bien, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!